La noche que volvió el amor No hubo palabras que me dieran sentimientos Solo un silencio para mirar sus ojos Sus ojos grises, grises como mi tiempo La noche que volvió el amor Cruzó mi puerta para llorar en mi pecho Tampoco ella dejó escapar palabras Solo caricias, caricias y besos Y bendijo nuestro amor, aquel rayo de sol Besando en la mañana los postigos Cortando apenas la penumbra de mi cuarto De mi cuarto que nunca tuvo olvidos La noche que volvió el amor De banales alteraban los sentidos Y cabalgamos en una noche blanca En una noche donde todo fue distinto La noche que volvió el amor Se detuvieron los relojes de la vida Se detuvieron el aire con gemidos de violines Los violines de su ola enloquecida La noche que volvió el amor De llantar la selva de sus brazos Veo mi sed en el montar de las flores De las flores salvaje de sus labios Y bendijo nuestro amor, aquel rayo de sol Besando en la mañana los postigos Cortando apenas la penumbra de mi cuarto De mi cuarto que nunca tuvo olvidos La noche que volvió el amor Se detuvieron los relojes de la vida Se llenan el aire con gemidos de violines Los violines de su ola enloquecida La noche que volvió el amor De banales alteraban los sentidos Y cabalgamos en una noche blanca En una noche donde todo fue distinto La noche que volvió el amor La noche que volvió el amor Y cabalgamos en una noche blanca Y cabalgamos en una noche blanca Y cabalgamos en una noche blanca Y solo si algún día estaba por llenar Ah, 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 qué señorita Que con una mirada me haga suspirar Desde mi mente, te viste de la piel que con tu camina Desde el mismo día, no hice otra cosa que empezarte a amar Desde que te vi, no hago otra cosa que empezar en ti Eres lo que soñaba y no puedo sentir Tenemos un futuro para descubrir Desde que te vi, cambiaste mi destino, mi imperio feliz Y ya se completas y estás tú a mí No veo ni un minuto estará lejos de ti Y ya se completas y estás buscando solamente alguien para amar Y sonar que habrá, regala tu partida en mi soledad Desde el presente, todo es mi mente, vuelvo a soñar Y si tuve que mi vida se llene de razones para continuar Desde que te vi, no hago otra cosa que empezar en ti Desde que soñaba y no puedo sentir Un hermoso futuro para descubrir Desde que te vi, cambiaste mi destino, mi imperio feliz Mi vida se completas y estás buscando a mí No puedo ni un minuto estar lejos de ti Y no puedo sentir Y no soy lo más fuerte, pero no hay más Y no hago otra cosa que empezar en ti En eso que soñaba no puedo sentir, pero su futuro me hará descubrir. Esorio de amor, desde que venís, ya confiaste mi destino, te encuentro feliz. Mi vida se completa si está a mí, no puedo ni un minuto estar lejos de ti. Esorio de amor, desde que venís, ya confiaste mi destino, te encuentro feliz. Esorio de amor, desde que venís, ya confiaste mi destino, te encuentro feliz. Me hace perder la razón, quiero el calor. Quiero el cuerpo y quiero toda tu pasión, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero el cuerpo y quiero toda tu pasión, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón. Quiero el calor, quiero la guardes en tu corazón, te doy mi voz, para que la guardes en tu corazón.